Música Tengo todo, soy todo, soy la naturaleza, soy indígena y me siento muy orgullosa de serlo. Esa soy yo, soy Priscila, una India. Música Realicé la capacitación de Un Minuto por Mis Derechos, que fue en la emisora de aquí de El Resguardo. Construimos varias historias que fueron contadas por nuestros mayores. Un Minuto por Mis Derechos es esa puerta que nos permite compartir todos nuestros saberes ancestrales, las problemáticas que vivimos día a día aquí en nuestra sociedad. Programas como los que desarrolla UNICEF nos permiten llegar más allá, ir más lejos, volar más alto. Si nosotros tuviéramos más ayuda, seríamos como un ejemplo a seguir, tanto para todo el país como para el resto del mundo. Comencio Losores El Resguardo Comencio Imágenes